Metropolitanos de Venezuela sumó una campaña histórica y muy vergonzosa, haciendo 0 puntos en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores. Un registro que se vio muy pocas veces en la historia de la competición, pues jugando 6 partidos, la mitad de ellos en tu casa, estás obligado a mínimo ganar un partido o en el peor de los casos, no perder todos. Hoy haremos un pequeño conteo de todos los equipos que supieron pasar por dicha humillación. Hacer 0 puntos o perder todos los partidos que jugaste es algo bastante vergonzoso. No obstante, no hay muchos equipos que lo hayan logrado, pues solo le pasó a 19 equipos en los 64 años del torneo, o bueno, 64 ediciones. La primera de todas fue en la edición de 1970, cuando Deportivo Galicia de Venezuela clasificó como el campeón venezolano. El equipo de Caracas comenzó perdiendo en casa ante su rival del país, el Valencia. Una semana más tarde perdería con Nacional por 0-4 y el último partido en casa caería por la mínima ante Peñarol, para luego sumar su cuarta derrota ante Valencia, una goleada de parte de Peñarol en Montevideo y un 2-0 contra Nacional en la última jornada. A pesar de que un año antes tuvo una campaña histórica, para 1974, Colo Colo, subcampeón del fútbol chileno y de la Libertadores, pasaba por un momento muy irregular, en donde hizo 0 puntos, perdiendo 2-1 con Unión Española, 1-2 con Huracán, para perder por 2-0 en sus dos visitas a Argentina frente a Rosario Central y también ante Huracán, y perdiendo sus dos últimos partidos de local, 1-3 contra el Canaya y otro ante el conjunto de su país, quedando sin sumar ni una sola unidad terrible lo del equipo capitalino. Dos años después fue nuevamente el Deportivo Galicia quien avergonzaría al pueblo venezolano sumando 0 unidades en la competición. Para esta oportunidad compartió un grupo con River Prey, estudiantes de la Prata y portuguesa de su mismo país. River fue el clasificado de este grupo y a la postre el subcampeón del torneo. El conjunto venezolano tuvo 3 goles, pero le anotaron 15. Hay pocos registros en video, pero sin duda fue una de las actuaciones más pobres en la historia de la competición. Para 1979 sería un año con equipos que tuvieron temporadas terroríficas. Deportivo Galicia volvía a ser el último de su grupo, pero esta vez al menos sumó 3 empates. Quilmes sumó 2 puntos, pero hubo dos equipos que hicieron 0 unidades. Uno fue el Wilstermann de la Liga Boliviana, que compartió un grupo con Bolívar y los paraguayos Olimpia y Sol de América. Y el otro fue Alianza Lima de Perú, que compartió un grupo con su clásico rival, Universitario, y con los brasileños Palmeiras y Guaraní. El grupo lo ganó el equipo de las Campinas, y este grupo sería muy recordado por el 6-3 de la U-Alianza, y los 20 goles que recibieron los íntimos. Aunque a Wilstermann de hecho le fue peor, pues el conjunto boliviano le anotaron 21. Al año siguiente, Deportivo Tachira fue el equipo de este listado. Compartió el equipo con sus compatriotas del Deportivo Galicia, equipo que por cierto ahora sí ganó y sumó 7 puntos. En una época donde solo daban 2 por partido ganado, rompió su racha de 21 partidos sin ganar en la Copa, y bueno, también jugó con Vasco da Gama e Inter, equipos brasileños. Clasificó el equipo de Río Grande del Sur y perdería la final. Lo de Tachira fue preocupante, pues no pudo anotar ni un solo gol y le metieron 9. En la edición del 82, nuevamente un equipo peruano se llevó este distintivo. Este fue el Muni. Compartió el grupo con Melgar y los paraguayos Olimpia y Sol de América. Aquí me gustaría resaltar que Melgar peleó el liderato del grupo hasta la última jornada, y perdió 4-0 ante Olimpia, que fue quien terminó avanzando. Otro dato, Olimpia venía como vigente campeón del mundo, obviamente también vigente campeón de la Copa Libertadores. Regresando a lo del Mundi, pues le metió 3 goles y recibió 12. 3 años más tarde, el boy fue quien tuvo esta nada amigable racha en Libertadores. Esto fue la del 85, donde compartió el grupo con Universitario, 9 de Octubre y el Nacional de Ecuador. En el 87 sería el estudiante de media quien daría puntaje nulo tras perder ida y vuelta con unión a Tretico Tájira, Rosario Central e Independiente, ambos de Argentina. El equipo estudiantil acabó con menos 13 en diferencia de gol. Una lástima. A partir de aquí las cosas se pondrían mejores, pues pasarían 11 largos años para ver nuevamente un equipo sudamericano hacer el ridículo a nivel internacional. Esto pasó de nuevo en la Copa Libertadores de 1998, pero atentos que esto tiene truco. Este evento traía por primera vez en historia a los equipos mexicanos. Aparte que el sistema de fase de grupos, que era que clasificaban 3 de 4 equipos, daba cierta ventaja. Eran 20 equipos en los grupos y bueno, ya entenderán que pasaban esos 15 más el campeón sumaban 16 que juegan los octavos. Pero acá teníamos 2 cubos por cada país. Con la inducción de los mexicanos, la liga venezolana sería la sacrificada, quien sería mandar a jugar una repesca, por así decirlo. Los 4 equipos eran los 2 grandes del fútbol mexicano, las Chivas y el América, sumado el Caracas y el Atlético Zulia. Es decir, jugaron como una fase previa, creo que se está entendiendo. Los mexicanos batutieron el grupo, clasificándose los dos, dejando sin chance a los venezolanos. Zulia comenzó perdiendo con Guadalajara por 2 a 3 y luego perdió con el América. Ambos partidos en Maracaibo, en su visita a Guadalajara fue goleado, mientras que la Ciudad de México caería por 2 a 0. Y cabe destacar que en este formato no se enfrentaban equipos de un mismo país. Por lo cual Atlético Zulia sumó 0 puntos, pero solo en 4 partidos. Así que como tal, ustedes verán si lo cuentan o no lo cuentan. Así que realmente fue hasta el año 2002, la siguiente vez que un equipo hizo 0 puntos en la fase de grupos del torneo. Para este momento, algunas cosas cambiarían. Indianos jugarían 2 equipos de un mismo país en un solo grupo. Además, la mayoría de países aumentaría de 2 a 3 grupos, salvo por Brasil y Argentina, que tendrían 4. México nuevamente se clasificó para la fase de grupos y fue Sporting Cristal quien comenzó perdiendo en Lima. 3 a 4 ante Nacional de Uruguay. Perdió por la mínima en Buenos Aires con Vélez. Caería goleado en Morelia por el Monarcas para que en su visita a Montevideo sea superado nuevamente por la mínima. En Lima fue superado nuevamente por Vélez. Y acabó su triste participación perdiendo por la mínima ante el Monarcas Morelia en Lima. Es decir, perdió todo. Bueno, algo obvio, ¿no? En 2004, otro equipo hizo el ridículo. Por cierto, esta Copa volvía a mutar el formato. Ya no eran 8 grupos. Ahora fueron 9. Y clasificaban los primeros, los 6 mejores segundos. Y los 4 últimos iban a una especie de repechaje. Donde, pues obviamente pasaban 2 para poder sumar la cantidad de 16 equipos, ¿no? Largo de explicar, pero ahora vamos con Cogueloa, que compartió un grupo difícil con Liga de Quito, San Pablo y Alianza Lima. En casa perdieron con Liga, para luego de visita perder con San Pablo. Para no hacer la larga, pues perdieron con todos. Pero aprovecho en este momento para preguntarles si ustedes desean que abrimos de algún equipo en específico. De alguna de sus campañas. Porque obvio acá son campañas muy reducidas. No puedo hablar partido por partido. Porque si no el video me duraría como 2 horas. Por obvias razones. Pero si ustedes quieren que me extienda hablando de alguna campaña en específico. Déjalo ahora mismo en los comentarios. En la Copa Libertadores del 2007 tuvimos a dos cuadros. Uno de ellos, Alianza Lima de Perú. Que compartió un grupo con Necazza, Sao Paulo y Agudaz Italiano. Los íntimos solo anotaron 2 goles. Uno ante Necazza, que perdió por 1 a 2. Y otro ante Agudaz. En los demás, partidos no anotó y le metieron 13 goles. El otro equipo que no compitió en ese torneo fue el Deportivo Pasto. Que compartió un grupo con Defensor Sporting de Uruguay, Gimnasia de Argentina y Santos de Brasil. Anotaron 3 goles y recibieron 14. Así que acabaron ambos con la misma diferencia de 2. De gol. ¿Cuál de los 2 te parece que le fue peor? En 2009, Aurora, equipo boliviano por cierto, tuvo el descaro de perder todos sus partidos. Le tocó un grupo pesadito, con Gremio, Universidad de Chile y el Boyaca Chico de Colombia. De Aurora, es de las campañas más deprimentes en la historia. Fue goleado en la mayoría de sus partidos. 3 a 0 con Boyaca Chico. 3 a 0 con la U de Chile en Coquimbo. Perdió 1 a 2 con Gremio. Pero en la vuelta, este partido recibió otro 3 a 0. Esta vez en Brasil. Para perder 2 a 1 con Boyaca Chico en Colombia. Y perdió por el mismo marcador ante la U de Chile en Cochabamba. En 2011, Guaraní, que por esos años no estaba ni de cerca de ser el Guaraní de estos tiempos a nivel internacional. Se ubicó en un grupo con Cruzeiro, Estudiantes de la Plata. Y Deportes Tolima de Colombia. Marcó 2 goles y recibió 16. Menos 14 de diferencia de gol. ¿Quién creería que después, Guaraní en 4 años sería semifinalista del torneo? Pero bueno, justamente ese año, en 2015. Zamora de Venezuela se clasificó para el certamen. Teniendo una paupérrima actuación. En donde compartió el grupo con Palestino del Viejo Toga. Montevideo Wanderers y Boca Juniors. Que fue la total contraparte del grupo. Boca ganó sus 6 partidos haciendo 18 puntos. Regresando al Zamora. Ellos sí tienen la peor participación en el torneo. Les encajaron 22 goles. Solo anotaron 3. Y en 4 de sus 6 partidos acabaron goleados. Muy, pero muy trágico. De hecho, Boca les mete 5 en la ida y 5 en la vuelta. Al año siguiente fue Melgar el equipo del papelón. Que no es por justificarlo. Pero le tocó un grupo bravo de bravos. Con el Colo Colo que venía como campeón chileno. Atlético Mineiro que había sido subcampeón del Brasileiro. E independiente del Valle que terminó siendo el subcampeón. De aquella edición que perdió con Atlético Nacional. 14 goles abajo. Y bueno, nuevamente Zamora en 2017 hizo otro papelón en la Copa Libertadores. Esta vez como campeón completo de la Liga Venezolana. Y con 4 representantes de ese país. Igual no pudo hacer mucho. En fase de grupos fueron apoleados por Gremio, Guaraní y Deportes y Quique. Al menos en esta copa les metieron más goles. Y bueno, la más reciente se podría decir que es la de Metropolitanos. Que lo vimos en la edición 2023. Superado por Inter, DIN y Nacional. Aquí sí podría decir que el conjunto venezolano dio pena. Ya que fue un equipo sin ideas claras. Y que también fue superado físicamente. Ya que esta copa la viví todita en vivo y en directo. Y la estuvimos resumiendo aquí por el canal. En general las otras, pues a ver. Difícil verte un Zamora, Deportes y Quique. Pero bien, en general muchas, pero muchas copas con equipos de un nivel paupérrimo. Muy bajo. Y aunque dije 19, contando la actual edición. Son 20 veces en las que un equipo de Copa Libertadores terminó haciendo 0 puntos. Números muy pero que muy malos. Si ustedes se habían dado cuenta. Alianza Lima tuvo dos veces este distintivo. Dos veces Deportivo Galicia. Y dos veces el Zamora. Números muy malos. Pero bueno gente. Si esto te gustó, por favor dale like. Coméntalo, por favor compártelo. Para poder llegar a muchas más personas. Nos vemos, hasta la próxima, chau.